¿Qué tal? Estamos de regreso para comentar los textos del Apocalipsis. La sesión pasada habíamos estado viendo el capítulo 4. ¿Se imaginan? Hemos avanzado, o vamos por paso a paso, no estamos avanzando de manera lenta, ni tampoco muy rápida, porque queremos ir detalle por detalle de esta obra interesante del libro del Apocalipsis. Cuando comentamos el libro del Apocalipsis no debemos de perder el contexto, y el contexto es la política de Roma, pero la religión imperial, o sea, el culto al emperador. Entonces, por eso es que el capítulo 4 deja muy claro a través de una especie de himnos. Podemos decir que el capítulo 4 es una liturgia celeste, como le decía, que trata de dejar muy claro que solamente a Dios se le da gracias porque él es el creador de todo lo crea. Todo lo que existe lo ha creado él, todo lo que hay lo ha creado él, o sea, él es el creador. Cuando se habla en el capítulo 4 de las siete lámparas o siete fuegos que hay en torno al trono de Dios, tal vez aquí el autor está hablando de un ambiente litúrgico, haciendo referencia al templo de Jerusalén, ya que delante de la arca de la alianza o del santo de los santos se encontraba lo que era siete lámparas, siete lámparas, que uno caminaba hasta el santo de los santos y habían siete lámparas. Es más, la menorá, el candelabro, tenía siete lámparas de fuego. Entonces, tal vez se hacía una referencia, ¿no?, a lo que era la liturgia del templo de Jerusalén. Por eso nosotros, en la liturgia nuestra y en la liturgia, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa, griega ortodoxa, hay, no sé si ustedes pueden entrar y ver, ¿no?, cómo es, por ejemplo, la distribución de la liturgia ortodoxa, de la griega ortodoxa, en la liturgia, normalmente, de la liturgia oriental, ¿no?, cristiana oriental. Pues, el altar está separado del pueblo por una parte, ¿no?, toda una puerta de madera grande. O sea, hay una puerta pequeña por la que puede entrar solamente el sacerdote a celebrar la liturgia eucarística y entra y sale de ese recinto que está separado y está dividido por una mampara, toda adornada, evidentemente, con las iconografías, ¿no?, propias del ambiente de la liturgia oriental cristiana. Y, entonces, el entrar y salir del pope, o sea, del sacerdote, para celebrar, ¿no?, dentro la liturgia y salir a dar la comunión, ¿no?, o a leer la palabra, está en la liturgia oriental vista como el subir al cielo y ir a la tierra, ¿no? Esa forma de subir al cielo es entrar a la parte del altar y volver a la tierra, salir donde están los fieles. Por eso encontramos que en muchas liturgias hay una liturgia bastante recargada, por ejemplo, en las lámparas, ¿no?, porque las lámparas imitan justamente esa liturgia del cielo. Entonces, en el templo de Jerusalén había la minorá que contenía siete lámparas que eran, ¿no?, alimentadas por el aceite, por el sumo sacerdote. Eso lo hemos visto en el primer capítulo, ¿se acuerdan? El hijo del hombre que va, ¿no?, cuidando que no se apague la lámpara de las iglesias. Bien, entonces, tal vez está asemejando un poco esta liturgia que presenta el capítulo 4 del Apocalipsis, que es la liturgia de la creación, con la liturgia que se le da en el templo a Yahvé. Pasamos ahora al capítulo 5 y sigan con ustedes porque ahora viene la otra parte de la liturgia. Ahora, el capítulo 4 y el capítulo 5 están totalmente unidos, totalmente unidos. La primera es una acción de gracias a Dios y el capítulo 5 es la acción de gracias al Cordero, o sea, a Cristo. A Cristo se le va a rendir una acción de gracias. Entonces, lo que quiere dejar claro el autor es que al inicio del Apocalipsis se le va a rendir honor a quien se le debe rendir honor, o sea, al emperador. Entonces, por eso es un libro que entra en conflicto con la política del imperio, ya, con la política del imperio. Entonces, honor a Dios y honor a su Cristo, solamente a ellos, ¿no? A ellos el honor y la gloria. Entonces, dice acá, capítulo 5, sigan ustedes en su casa, capítulo 5 del Apocalipsis, dice Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con siete sellos. Bien, ahora, el que está en el trono hemos dicho que es Dios. Ahora, dice, en la mano derecha tenía un libro. Este libro probablemente es el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que sigan ustedes la explicación de los símbolos que estoy dando. El libro que está a la derecha de Dios es el Antiguo Testamento. Es un libro que está escrito por dentro y por fuera, porque en la antigüedad, sobre todo en la cultura antigua, en la cultura semítica, cuando se hacía una alianza, normalmente se guardaba una copia y se daba una copia a la otra parte. Entonces, aquí está diciendo que el libro que tiene Dios es un libro de alianza, porque hay algo que está guardado y hay algo que está mostrado. Hay algo que Dios guarda en ese libro. Los padres de la iglesia comentaban que lo que está escrito por dentro es la parte espiritual y lo que está escrito por fuera es la parte literal del texto bíblico. Es decir, hay algo que es espiritual que está escondido y hay algo que está revelado, pero algo que vemos. Entonces, igual, ¿no? El misterio de la Escritura es lo que está para descifrar. Y nosotros leemos la Escritura, pero hay alguien que nos debe explicar, ¿no? Bien, entonces, estamos hablando de que Dios tiene en su mano el libro de la vida. O sea, esto está, digamos, en la literatura del Antiguo Testamento y en la tradición judía. Hay un libro de la vida donde está el nombre de los justos, pero también donde está escrita la historia. Está escrita la voluntad de Dios para la historia de los hombres. O sea, lo que Dios quiere, lo que Dios guarda en su proyecto, está escrito en un libro de la vida. Ahora, este libro probablemente es el Antiguo Testamento. ¿Por qué con siete sellos? Bueno, siete sellos corresponden a lo que normalmente en el ambiente romano, cuando se escribía un testamento, se sellaba siete veces. Entonces, claro, está recogiendo una parte de lo que era la cultura romana. ¿No? Tenía siete sellos, ¿no? Porque es un testamento. Recordemos que el Antiguo, el Antiguo, la Antiguo Alianza es, ¿no? Decimos el Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios ha sellado con su pueblo. Bien, ahora, y vi un ángel poderoso que pregonaba y una gran voz, ¿quién es digno de abrir y desatar los sellos? ¿Ves? Acá hablamos de dignidad, ¿no? ¿Quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de abrir este libro? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, debajo de la tierra, nadie podía abrir, ni siquiera mirarlo. Y lloraba mucho, dice él, lloraba mucho porque no había nadie quien podía ser digno de abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Entonces, uno de los ancianos dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz, el retoño de David, ha vencido, ¿no? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Bueno, evidentemente, cuando hablamos del león de la tribu de Judá y hablamos del retoño de David, se está hablando de una figura mesiánica. O sea, el Mesías es capaz de abrir ese libro. Es decir, si el libro es el Antiguo Testamento, quiere decir que Jesús ha cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, el único que es capaz de abrir los sellos, el único que es capaz de asumir el proyecto que tiene Dios para nosotros, es el Mesías. Y Cristo lo ha asumido en su vida. O sea, Cristo, que viene aquí como el Cordero, es aquel capaz de poder tomar el libro, tomar la voluntad de Dios y llevarla a práctica. Cristo, con su vida, ha sido capaz de poder, ¿no?, asumir todo lo que es la profecía del Antiguo Testamento y ponerla en práctica, y poder dar al mundo lo que significa la voluntad de Dios. ¿Quién nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es lo que el Padre quiere para nosotros? Jesucristo. Entonces, Él es el único capaz de tomar ese libro, abrirlo y dárnoslo. Porque es el único que es capaz de asumir esa voluntad de Dios y darnos a conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es digno? Ahora viene el tema, la explicación. Dice, Mire y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de toda la creación, en medio de los ancianos, estaba de pie el Cordero degollado. Claro, está degollado porque es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo pone el Evangelio de San Juan, ¿no? Pero es el Cordero de la Pascua, porque Él es el Cordero de la Pascua, porque ha sido sacrificado en la cruz, justamente en el tiempo pascual, y por eso se le llama el Cordero degollado. Es el Cordero de la Pascua que nos ha salvado, que nos ha hecho pasar en la Pascua de la muerte a la vida. Pero es degollado, ¿por qué? Porque, claro, como en el Evangelio de San Juan, cuando se presenta a los apóstoles, muestra la marca de la cruz. O sea, lleva el signo del sacrificio. Entonces, esta es una escena que nos está remitiendo a la pasión. Cristo es el Cordero degollado porque es Jesucristo crucificado, resucitado, y que lleva las marcas de la cruz. Entonces, Él es el único que es capaz de asumir el proyecto de Dios en su vida y dárnoslo a conocer. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahora, y dice, este Cordero tenía siete cuernos. Los cuernos significan poder. Quiere decir que si son siete, significa que Cristo tiene el poder total. Tenía siete ojos. Quiere decir que el ojo significa visión, que lo sabe todo, que lo conoce todo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, dice, y los cuales son los siete espíritus, ¿no? Los siete espíritus de Dios, ya, enviados por toda la tierra. O sea, todo lo que pasa en la tierra, lo sabe Jesús. Todo lo que pasa en nuestro mundo, lo sabe Jesús, porque tiene siete ojos que están en toda la tierra. Ya, o sea, Él lo sabe todo. Y Él lo puede todo. ¿Ok? Poder, poder y conocimiento. Es lo que está en los cuernos y es lo que está en los ojos. ¿De acuerdo? Ahora, Él vino, tomó el libro en la mano derecha de que estaba sentado, o sea, recibió la voluntad de Dios, ¿ya? Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, todos se postraron ante Él, todos con sus arpas, que hay una liturgia, pues, con sus arpas, ¿no? con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, dice ahí, ¿eh? Y cantaban todos. ¿Qué le decían a Jesús? Digno es el, digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo el linaje, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿por qué es digno el Cordero? ¿Por qué es digno Jesús? Porque justamente, como está aquí en la cruz, ha entregado su vida por nosotros. Entonces, el emperador no es digno de nada, porque el emperador quiere recibir gloria, honor y poder solamente por influir miedo en la gente. El emperador quiere honor, poder, que le rindan el culto simplemente porque él influye a los demás por miedo. El emperador no ha hecho nada por el pueblo, eso es lo que trata de decir San Juan. El único que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reyes es Jesús. ¿Te das cuenta? Es muy importante, es muy importante. Nosotros somos reyes y somos sacerdotes porque Cristo ha muerto por nosotros, o sea, ha entregado su vida para que nosotros, como él, fuéramos también reyes. O sea, él nos hace reyes, él comparte su realeza con nosotros, su dignidad con nosotros. ¿Qué comparte el emperador? ¿Acaso comparte el emperador sus atributos divinos? No, claro, o sea, es muy importante este tema de la política porque acá el Apocalipsis es un libro eminentemente político. Acá está confrontando una cosa. Primero te dice, al único que hay que darle alabanza es a Dios porque él ha creado todo. y segundo te está diciendo, al único que hay que darle alabanza, gloria, acción de gracias es a Cristo porque él ha ofrecido su vida por nosotros y porque él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reyes. O sea, nos ha dado dignidad. El final del capítulo 5 que hemos estado haciendo este estudio del libro del Apocalipsis es muy interesante porque el libro nos pone sobre todo en una liturgia, ¿no? en un esquema litúrgico y justamente el capítulo 5 termina como el capítulo 4. Si podemos ver el capítulo 4 en esa escena donde se encuentra el trono de Dios y cómo se describe al trono de Dios en cuanto que se presentan unos seres vivientes, se presentan a 24 ancianos y se presenta un coro de ángeles y que son aquellos que cantan delante del trono una estrofa, ¿no? un cántico donde dice tú eres digno de tomar, ¿no? Señor, el sello, recibir la gloria, ¿no? el honor y el poder porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existe todo lo que ha sido creado. Entonces, dice acá, dice, y cada vez que los seres vivientes daban gloria, ¿no? en el versículo 9 y 10, cada vez que los seres vivientes daban gloria, ¿no? honor y gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, es decir, el que está sentado en el trono es el eterno, o sea, viene a ser Dios a quien no se le menciona ni tampoco se le describe. Entonces, en el capítulo 4 lo que estoy diciendo es que el capítulo 4 termina con esta escena. Los cuatro vivientes, ¿no? y los 24 ancianos se arrodillaban ante él, le adoraban, alojaban sus coronas delante del trono y decían tú eres digno Señor, Dios nuestro de recibir la gloria, el honor, el poder porque tú has creado todo lo que existe. Entonces, podemos decir ese atributo, el que ha creado todo lo que existe, el creador de todo, ese atributo, ahora viene nuevamente esta escena litúrgica, ¿no? de todos los seres vivientes, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, ¿no? y el coro de los ángeles para terminar el capítulo 5. Entonces, volvamos al capítulo 5, al versículo 11, mire cómo retoma esta escena del de la alabanza ante el trono de Dios, pero ahora la misma alabanza con los mismos personajes se hace ante el cordero. Entonces, la alabanza en el capítulo 4 está dirigida al que está en el trono, ahora en el capítulo 5, se termina así, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos, ¿ves? O sea, son los mismos personajes que están en el capítulo 4 delante del trono de Dios. ahora estos personajes están delante del cordero, había millones y millones de ellos y decían con voz fuerte, el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿se dan cuenta? Es como una escena que se vuelve a repetir. La misma alabanza que se da a Dios en el trono, ahora se da al cordero. ¿No? O sea, como por ejemplo podemos decir gloria al padre y gloria al hijo. El capítulo 4 es la alabanza al trono de una liturgia que hay y ahora en el 5 donde se ha tocado el tema del cordero degollado que es Cristo resucitado recibe la misma alabanza ¿no? A él la gloria, el poder, el honor ¿no? al cordero degollado. Dice Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo y en la tierra debajo de la tierra y en el mar decían al que está sentado en el trono al padre y al cordero sea la alabanza el honor la gloria y el poder por los siglos de los siglos y los cuatro vivientes respondían Amén. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Como una liturgia una liturgia donde el mismo reconocimiento de honor de gloria primero en el capítulo 4 será al padre al que está en el trono que no se le menciona ¿no? No se dice el nombre no se describe quién es pero se supone que es aquel que está en el trono es el padre o Dios creador por eso es que cuando habla dice Dios creador ¿no? Este Dios que ha creado a él la gloria y alabanza y después y después cuando habla del cordero degollado entonces recibe la misma alabanza y adoración de estos mismos personajes entonces dice y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron ¿no se acuerdan? ahora ahora el término adorar el término adorar ya es muy importante porque el apocalipsis está reconociendo ya esa misma esa misma cualidad divina al cordero y al padre ¿no? o sea al que está sentado en el trono por ser creador y al cordero ¿no? porque lo he explicado ¿no? ¿por qué es digno el cordero degollado de recibir el honor la gloria ¿por qué? porque por su muerte nosotros hemos sido constituidos un reino de sacerdotes y reyes entonces por la muerte del cordero es aquel que recibe entonces la gloria el honor y la acción de gracias ¿no? entonces fíjense como cierra el capítulo 5 con la misma adoración y alabanza que se da en el capítulo 4 al padre o a Dios creador ¿no? entonces ahora el 6 si nos preparamos para el 6 viene a ser el momento en el cual se comienzan a romper los sellos los sellos de el libro hemos dicho que este libro que nadie podía abrir solamente el cordero puede abrir es el libro donde está la historia donde está escrita la historia pero también la voluntad de Dios es decir en el ambiente judío había el pensamiento de que la historia está escrita en un libro y que en este libro ¿no? que bien puede ser el antiguo testamento o las sagradas escrituras ¿no? el único que ha cumplido para poder abrir los sellos es Cristo porque Cristo en su propia vida ha asumido todo lo que el antiguo testamento ha dicho o sea ¿quién es digno de abrir este libro y sus sellos? solamente aquel que en su vida ha cumplido la voluntad del Padre entonces por eso que Cristo puede abrir los sellos y en el capítulo 6 como veremos en el siguiente programa tendremos los siete sellos que se van a ir abriendo uno por uno y después tendremos las siete copas ¿no? entonces por eso decía que el libro del Apocalipsis tiene un esquema sectenario un esquema que puede ser ¿no? dividido en siete siete cartas ¿no? siete sellos siete copas ¿no? entonces interesante porque el número siete está marcando toda la estructura del libro del Apocalipsis entonces en un siguiente momento vamos a ver nosotros el capítulo 6 y seguiremos comentando la obra del Apocalipsis paz y bien saludo in el capítulo 6 y seguiremos de la libertad de la libertad ¡Gracias!